Desde el 24 de febrero del 2022 Ucrania vive el mayor ataque militar en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La ONU calcula que 7,8 millones de personas han abandonado el país y 6,9 millones se están desplazando por su interior huyendo de las bombas. La Fundación Mensajeros de la Paz junto a Remar estamos en las fronteras desde el día siguiente a estallar el conflicto bélico. En un primer momento se instalaron carpa y cocinas en Siret donde proporcionamos auxilio urgente a los refugiados. Recibimos a los niños con animadores infantiles para paliar su miedo. Alquilamos autobuses para trasladar a los refugiados hacia donde quieran llegar, Alemania, Suiza, Italia y España. Varias familias llegaron a Madrid. A los que no tenían donde dirigirse o preferían estar cerca de su país, se les ofreció alojamientos en hoteles, ASA y familias de acogida en Oradea y Suceaba. Una vez más, desde la ONG Remar Internacional y Mensajeros de la Paz vamos a unir nuestras fuerzas para poder atender a los necesitados de Ucrania. Sabemos que a través de la guerra muchos millares están yéndose del país y Remar y Mensajeros de la Paz ya ha establecido puntos en diferentes fronteras para ayudarles. Pero queremos comunicar también que hemos tomado la decisión de no solamente ayudar a los que se van, sino también poder ayudar a los que se quedan. Hemos fletado autobuses llenos de donaciones rumbo a Oradea para volver a España con refugiados. Estas furgonetas y dos vehículos, cedidos por Clicklars, van cargadas de víveres hacia Rumanía y Polonia y servirán para nuestra logística dentro de Ucrania. Se ha instalado esta gran carpa en Chernivisti con cocinas, baños, duchas móviles, camas, peluquería, zona de juegos infantiles y, ofrecemos alimentación a mil personas diariamente. También se hace entrega de cestas con alimentos a 500 familias de forma semanal. Se presta atención sanitaria a los desplazados dentro de Ucrania. Esta labor se lleva a cabo en Ucrania en las ciudades de Chernivisti, Lviv, Kiev, Mostisca y Rivne. Se han enviado más de 26 trailer con ayuda de emergencia como alimentación, ropa, calzado, ropa de abrigo, productos de higiene, mantas térmicas, generadores, calefactores, aerotermos, etc. Con tu ayuda podremos llevar a cabo toda esta labor. Cuando hay personas que ayudan, que se unen y unen para ayudar, sé que hay siempre esperanza. Toda esta labor de ayuda a Ucrania la estamos llevando a cabo gracias a muchas personas y entidades que nos están ofreciendo su ayuda. Gracias.